Todo un éxito resultó ser el torneo de pesca realizado en la sede campestre del Club Miramar, evento que contó con la participación de expertos en el tema. 50 deportistas del gremio de los pesqueros van a participar en este campeonato aquí en la sede campestre, que es unido con el Club Náutico San Silvestre y el Oro Negro. Durante el desarrollo de este séptimo campeonato se realizó la siembra simbólica de alevinos. Y también hicimos un acto muy bonito que fue liberar unos peces acá en la ciénaga, con todos los pesqueros dando como un símbolo de hermandad que unificamos el tema de los gremios. Los deportistas participaron en una charla sobre el cuidado de las fuentes hídricas y de los peces.